La ciudad de México La ciudad de México La ciudad de México Queremos que nuestra ciudad no abandone el campo y que por eso viviendo viviendo en el campo también experimente lo que pudiera y que no es lo que quieran y que no es lo que quieran ¿Qué ha sidosho Arizona? Estamos en la vereda en la vereda del Atillo el municipio de Guadas, Cundinamarca en este momento estamos desarrollando el proyecto de la Escuela Efecto y el tema es el módulo cultural. En este trayecto que llevamos de la Escuela Efecto hemos descubierto que los jóvenes y niños de la vereda están muy interesados y tienen habilidades en tocar guitarra, en danza y en pintura. Desde que vi a Gabriela, que ella iba a tocar guitarra, me emocionó tocar también. A veces yo aprendo la casa con la guitarra de mi hermano. Eso es lo más importante que yo. En la bachetum aprendí más acordes y me gustaría también que mis compañeros aprendieran a tocar una diferente música. La guitarra es una medio de mejorar. Además, es mejor cambiar las armas que tocar una guitarra. Es por eso que queremos en estos momentos presentar un proyecto que apoye a estos jóvenes que quieren la cultura en su vereda. Son jóvenes y niños que quieren conservar la raíz campesina, pero teniendo oportunidades de también tener un avance en cultura, en pintura y en tocar guitarra. A mí me gustaría pintar porque cuando uno pinta uno puede expresar lo que siente o lo que va a decir o muchas cosas que no quiere expresar. He pintado la naturaleza, pájaros, flores. Estamos buscando que los jóvenes de nuestra vereda tengan una salida, tengan un toque especial, que no sean simplemente individuos, como se hace todo el tiempo, que hacen una primaria, un bachillerato y salen. No, que ellos tengan la oportunidad de aprender un arte ahora, cuando están niños, para que puedan disfrutar de todas las cosas buenas y así tengan otra oportunidad en la vida y una opción de paz. Queremos que en estos momentos se desarrolle un proyecto que gestione para que estos jóvenes puedan tocar la guitarra, puedan bailar, puedan danzar y así se conserven y vean que en el campo también hay oportunidades. Todos estos niños están dispuestos a que si les dan una guitarra ya aprendan a tocar. Nosotros los niños de la Escuela Efecto Vereda del Atillo queremos la paz y para lograrlo queremos que nos den clases de cultura que incluyen guitarra, danza y pintura. Queremos que este proyecto gane y este proyecto va a ser el que va a apoyar a estos jóvenes y el que va a ser el primero. ¡Nosotros los niños de la Escuela Efecto Vereda del Atillo queremos la paz! ¡Paz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.